Pascual La fuerza de su escarmiento Al enemigo el castigo Por usar aquel intento De mancillar nuestra tierra Invadiendo nuestro suelo Manchando con sus divisas El azul de nuestro cielo En la vuelta y obligado Corridos ellos se fueron Pascual que mandó la flota Y así se hundieron las intenciones De aquel franco inglés Que quiso invadir y manchar nuestros pendones Echago e inmortal Te han de recordar Nuestros criollos morallones Pascual Echago y galopa Entre cuchillas y el río No sabe si siente frío O son simples añoranzas De cobrarse una venganza De aquel invasor ladrillo Su vocación fue la patria Y su ideal el progreso Centauro del sueño grande Fundando escuelas y pueblo Caudillo, divisa roja Con el coraje bien puesto Gobernador de entre río Santa Fe y Mendoza un tiempo Constituyente en la rioja Supo de gloria y de tierra Y en los campos de la paz Halló al final el sol ciego Pascual te mandó La flota y así se hundieron las intenciones De aquel franco inglés Que quiso invadir y manchar nuestros pendones Echago inmortal Tendré recordar nuestros criollos corazones